¿Y yo no te pongas ahí? En primer lugar, llega policía local, señaliza la zona y hace una primera valoración para confirmar la llamada que se ha realizado por parte de un testigo al 1-1-2. En primer lugar, llega policía local, señaliza la zona y se ha realizado por parte de un testigo al 1-1-2. El centro coordinador 112 de Castilla-La Mancha activa a su vez a la agrupación de voluntarios de protección civil de Torrijos. El centro coordinador 112 de Castilla-La Mancha activa a la agrupación de voluntarios de protección civil de Torrijos. Los datos que han llegado al centro coordinador hacen que se movilicen también agrupaciones de voluntarios de protección civil de la zona. Ha hecho su entrada a protección civil de Huecas. La policía local advierte a alumno 2 que dos de las víctimas que se encuentran en el segundo coche se encuentran atrapadas, por lo que se moviliza a un equipo de escarcelación de protección civil de Vargas. Entran más recursos como son la ambulancia de soporte vital básico de protección civil de Vargas y protección civil de Toledo. Hola, soy el centro de medication Gracias por ver el video. Hace su entrada a la agrupación de voluntarios de protección civil de Mentria con su soporte vital básico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el primer vehículo se encuentran tres personas en su interior. Presentan diversas contusiones y fracturas y están siendo evaluadas por los compañeros de protección civil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.